Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Rius. Sería Católico Jesucristo. Esta es la tercera parte y espero que te guste. El Catolicismo en México, segunda parte. Pío IX se reunió con el emperador de los franceses Napoleón II y organizaron una intervención armada en México con el pretexto de los daños que habían sufrido en la Guerra de Reforma, algunos pasteleros franceses. Todo esto fue a petición de la Iglesia Mexicana, mandada por el arzobispo y los ricos más ricos del país. Al mismo tiempo recorrieron todas las cortes reales de Europa, buscando algún emperador o príncipe que quisiera crear un imperio en México. El único que dijo que sí fue un archiduque australiano, Maximiliano de Hasburgo. Era claro que Roma seguía mandando en el mundo. Para sorpresa de todos, Maximiliano resultó más liberal que Juárez. Confirmó la constitución y las leyes de reforma y aunque con mucha diplomacia mandó a freír espárragos al arzobispo, Maximiliano era católico y apostólico, pero no romano. El clero rompió con él. Cuando Porfirio Díaz tomó el poder, más tarde reabrieron conventos, volvieron las órdenes religiosas. Les regresó sus propiedades, recuperaron sus fueros y se volvieron a dedicar a sus negocios, a cambio de cerrar los ojos ante sus masacres de indios. Sobre la revolución de 1910, la iglesia volvió a perder posesiones y privilegios. Con el turco presidente Calles, sufrieron una absurda persecución que les hizo recordar la madre al indio de Oaxaca. Fueron recuperando terreno tras sufrir un poco con Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortán. Y con él y con los debidos cambios en la constitución, la iglesia volvió a ser poder. Se reanudaron las relaciones con el Vaticano. En 1913, la iglesia se alegró y aplaudió el asesinato de Madero, perpetrado por órdenes de la U.S. Embassy, y apoyó con todo al borrachín de Huerta, pensando que sería otro Porfirio Díaz. En los años 20, la iglesia mexicana por órdenes de Roma organizó una guerra cristera contra el gobierno mexicano, armando a pobres e ignorantes campesinos que mataron a otros pobres e ignorantes excampesinos, igual de católicos, con la esperanza de irse al cielo y con la bendición de sus obispos, que se quedaron todos en sus residencias a pactar con el gobierno el fin de la guerra. Ah, pero el Vaticano los hizo santos 80 años después. Con Salinas de Gortán y la iglesia volvió a ser la gran educadora nacional. Tienen más universidades e institutos de educación superior que el Estado, y peor, todavía tienen la complicidad de los gobiernos panistas, quienes se niegan a perseguirlos por sus delitos sexuales, en contra de los menores de este país tan católico. Cinco veces trajeron al Papa. En el último de sus shows, se canonizó al inexistente Juan Diego, a quien supuestamente se le apareció la Virgen Guadalupe. Tonantzin. Temiendo que alguien como López Obrador se convirtiera en un Juárez, la iglesia apoyó el fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a la presidencia. Calderón prometió a los obispos que la iglesia no pagaría impuestos. También se mantuvo obediente a Roma y protegió a Maciel. Y similares de los que vamos a hablar en las siguientes lecturas. ¿Celibato entre los sacerdotes? Primera parte. Los sacerdotes practican el sexo a escondidas, tanto homosexual como en la mayoría de los casos heterosexual. Abstenerse del sexo es una práctica antinatura. Más de 70 mil curas han dejado la iglesia para casarse y vivir como la gente normal o como Dios manda. En algunos casos las monjitas supuestamente esposas de Cristo son embarazadas por los padrecitos y obligadas a abortar y callarse lo que pasó. Aunque el aborto sea tan criticado por el Vaticano. ¿Son personas normales los que se meten a cura? Los psicólogos dicen que sí, aunque en los negocios religiosos abundan los homosexuales que la iglesia rechaza oficialmente y a quienes la gente considera anormales. Otros psicólogos dicen que no es normal renunciar al sexo, ni siendo normal a los que les gustan las mujeres, ni siendo homosexual. La misma iglesia admite que el 80% de los curas no se aguantan y buscan salida a su sexualidad, aunque sigan haciendo votos de castidad. La idea del celibato es relativamente reciente, que a raíz del concilio de Trento en el siglo XVI se exigió y se impuso. Sin embargo, el celibato no tiene referendo bíblico. No obstante, los curas se la pasan violando niños y seduciendo hijas de confesión. La iglesia no llega a preocuparse nunca por las víctimas más desamparadas, que son los niños. La iglesia tiene miedo de que casados los curas se escapen de su control y se genere un poder laico que haga mermar sus riquezas. No se puede decir que sea una norma apostólica, ya que la mayoría de los apóstoles eran casados. El que estableció esa barbaridad fue San Pablo, que no era apóstol. Él ni siquiera fue conocido por Jesús. Desde 1123, el Papa Calixto II condenó el matrimonio en el clero, pero permitía que los curas tuvieran concubinas. Era tan común que los obispos establecieron la llamada renta de prostitutas, que era una multa que los curas le pagaban al obispo para tener concubinas o ir por prostitutas. No se admite que los curas se casen por una cuestión político-económica. El celibato es voluntad de la iglesia y sus ricos jerarcas. Así defienden sus finanzas e impiden la participación laica. Espero que les esté gustando la lectura de este libro. ¿Sería católico Jesucristo? Esta fue la tercera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro. Gracias.